En L'Occitane compré este aceite de ducha que en realidad es un aceite que en contacto con el agua se vuelve como cremita, como gel, así blanquecino, aunque en realidad no sea nada blanco y lo compré más que por lo que haga, por lo que tal, por el olor porque es que esta es mi línea favorita, es que no puedo, o sea, es un olor, es increíble, me encanta este olor y me gusta tanto que compré este super paquetón que es para rellenar el otro y aquí llevas medio litro de producto, sí, llevas medio litro de producto y aquí llevas 250 mililitros entonces en realidad es como si tuvieses tres botes de estos y lo vas rellenando y es un olor lo único que yo no siento que perdure en la piel mucho, bueno es que yo también después si me aplico una crema hidratante y tal como no es de la misma línea, aunque creo que volveré a comprar la que es de la misma línea porque es como que me quiero duchar solo para oler esto y me encanta, no siento que eso, que dure mucho en la piel pero el momento de la ducha es como que te lo hace disfrutar muchísimo y ahora voy a pasar a MAC, tengo algunas cosas aún, o sea aún, tengo algunas cosas antes de lo que es lo de Cenicienta por enseñaros, la primera sería este pintalabios de la colección Bao Bao Ban que es, ay el packaging sí que es bonito, ¿verdad? y encima es así un poco rugoso la verdad es que me gusta mucho, me recuerda un poco a la sombra club, el packaging, no sé si lo podréis apreciar pero sí, y es súper 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 sutil es un tono nude, muy bonito, que para el día a día me encanta había otro color que también que me encantó, pero cuando lo fui a comprar en la web ya estaba agotado entonces dije, bueno pues me llevo este, que también me gusta mucho y ya está luego he cogido otra de las colecciones que ha salido, que es que MAC este mes es como 10 pues puedes dejar de sacar colecciones que me voy a arruinar, pero bueno compré esta sombra que es muy bonita, que es la Goufant, es Belux Pearl y es pues, es del estilo del... bueno del estilo del pintalabios, igual no es muy clarita yo la veo así como muy para iluminar no sé si la apreciáis aquí, es muy rosita, clarita que yo creo que esta la puedes utilizar de iluminador en la cara y por último me llevé este pigmento prensado que se llama Black Grey que es, es maravilloso, os lo voy a enseñar es que amo estos productos, tiene una textura, un acabado, un brillo, un... uff es que es que para hacerte un ahumado en los ojos con este color me parece precioso de hecho esta noche igual me lo hago sí, creo que me acabo de autoconvencer de que me lo voy a hacer esta noche es que me parece preciosísimo y ahora vamos a pasar a las cositas ya de... de la colección de Cinderella, Cinderella, Cenicienta, hay que ser bueno, la verdad es que cuando vi esa colección fue como es que necesito todo, es que me gusta todo, es que lo quiero todo es que es todo precioso o sea, hacía... bueno, es que ni siquiera sé si ha habido una colección de MAC que ha dicho... eh... quiero todo porque normalmente me compro una cosa como para tener así una cosa de cada colección pero es que de esta... es que todo, eh, todo bueno, y voy a empezar por ejemplo con el labial el labial es el que llevo puesto ahora mismo es en el tono Royal Ball Royal Ball es que soy... bueno y es un rosita lo más natural del mundo que en realidad... es que en la mano no sé si vais a ver bueno, es el que llevo yo en los labios y te da así como ese tono... la verdad es que es muy mono bueno, los labios llevo este con el brillito encima que el brillito es que es... es el tono... no pone el tono... así ojo, esperad que no se lee el tono Happily Ever After es un rosita con miles de destellos en azul de hecho es que se ven bastante los destellos en azul ¿veis? hay como tornasola un poco al azul espero que sí que lo podáis estar viendo porque la verdad es que es... es que estos dos productos juntos me parecen ideales y otra cosa que cogí que también me parece muy... muy bonito lo único es que es... perdón por el ruido lo único es que es un pelín purpurinoso bueno, es este es que este... si es que cada vez te los veo, o sea, me pongo feliz de mirarlos y este es el Coupe de Chic que es un polvo iridescente es así y tiene un montón, un montón de partículitas de brillo guas, que no sé si lo vais a poder apreciar igual os lo enseño mejor en el dedo aquí aquí es que en la piel no se me... no se me notaba casi pero la verdad es que es buenísimo y eso, tiene un montón de... partículitas de... de brillitos y es buenísimo, buenísimo, buenísimo ahora que se acerca el verano no sé si me lo pondría por toda la cara pero en invierno yo no tengo ningún problema de llevar la cara así, bien iluminada esta cosa la compré por curiosidad que es el... la Ilitaub el estudio eye gloss que en teoría, pues eso es como que te da un... como si es como un gloss para los ojos pero yo de verdad no sabía que esta cosa iba a ser tan pegajosa o sea es que cuando lo... cuando me... lo trajeron metí el dedo me lo puse así en la mano y fue en plan ¿qué es esto? os lo voy a enseñar pero es que no sé si se aprecia pero es súper pegajoso y en realidad o sea es bonito pero tuve que lavarme las manos cinco veces para quitarme esto de encima ¿veis? o sea tiene mucha luminosidad así es como un gloss pero es que la cosa más pegajosa del mundo la verdad es que esta no la he probado en el ojo porque es que nada lo tengo desde hace dos días todo he probado el resto de cosas las he probado todas pero esta no porque o sea como que no veía el momento de ponerme el ojo pegajoso la probaré porque me da mucha curiosidad pero igual ese es yo creo que el único producto que igual podía no haberme comprado pero como era una cosa nueva y que MAC no tenía en su lineal fijo dije pues me la compro y es que no o sea en mi ciudad no llegó esta colección y online estaba todo agotado también entonces me la conseguió mi hermana en Barcelona pero eso yo no no pude ver las cosas me guié por todas las fotos que subía la gente y todo y por último yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la colección es la paleta tiene 6 sombras que no sé si son de lineal fijo o no porque por ejemplo la Omega yo sí que la tengo ya de o sea la Omega no que dijo la Omega la Satin Top la Satin Top yo sí que la tengo normal pero bueno la verdad es que el resto de sombras me parecían preciosas entonces no me importó que estuviese repetida porque es que además bueno esa es la que llevo puesta hoy como en todo el párpado móvil y me parece una sombra preciosa y os voy a hacer unos la verdad es que son unos colores bastante naturales que espero que podáis apreciar bien esta de aquí es un blanquito que me gusta mucho como para iluminar debajo de la ceja esta para el lagrimal me parece preciosa luego esta y esta las dos para transiciones son es que son perfectas luego esta es la Satin Top y esta es una negra que no sé si se puede apreciar pero tiene como unos destellitos un pelín rojos y la verdad es que es la colección que más me ha gustado de todas bueno ya habéis visto que me he vuelto un poco loca comprando esa colección pero es que me ha encantado toda y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente gracias por verme ¡Gracias por ver el video!